El caballo cuarto de Milla ha tenido un lugar preponderante en nuestros caballos y con una organización acorde pudo presentar varias disciplinas para que la tribuna disfrute. Las pruebas de velocidad ya son un clásico en Palermo. El cronómetro juega una parte fundamental y el público enrojece sus manos al ver el desempeño de los jinetes y el caballo. Repasaremos los primeros puestos de cada categoría que se presentó en la pista central de La Rural. En Estacas. Primer puesto en Abierta Señor y Aficionado. Mapaca Hanson de Marcelo Estefanowich. Abierta Junior. Oroite Artis Strait. Montado por Oscar López. En Noicios. Primer C&R Bigger Dry de Gustavo Cure. Montado por Nahuel Pietrapaoli. Categoría Juvenil. Primer puesto Camila Rodríguez montando a Extra Dry Guayano. Infantil. Primer lugar. Oroite Vivite Strait de Aras Oroite Los Talas. Montado por Jennifer López. Pasando ahora a Barriles. En Abierta Señor el primer lugar es de Lazo Sugar Tango de Viviana Martín. Montado por Gonzalo Chaparro. En Abierta Junior. J&T Princesa Tejedora de Ariel Puricelli. En Aficionado. Primer lugar. Oroite Dream Cash de Esteban Leguizamo. Primer puesto Juvenil. Mr. Bingo Enterprise de Horacio Rodríguez montado por Camila Rodríguez. Y en Infantil. Primer lugar. Oroite Vivite Strait de Aras Oroite Los Talas. Con la monta de Jennifer López. Cabe destacar que la raza Cuarto de Milla participó de la prueba de interrazas organizada por la Rural. La final se dio entre un árabe y un cuarto de milla conducido por Emilio Sempe. Que fue el ganador con un caballo de laras Marina Mapak. La Asociación de Criadores de Cuarto de Milla anuncia la reprogramación de las fechas del Campeonato Nacional. 10, 11 y 12 de junio. Exposición de Aras Don Carlos. Segundo Derby y Pre-Futurity 2016 en Las Heras, provincia de Buenos Aires. 16 al 31 de julio. Centésima Trigésima Exposición de Ganadería, Agricultura e Industria Internacional. Centésimo Quincuagésimo Aniversario Sociedad Rural Argentina. A pesar de todos los pronósticos de mal tiempo, el club de polo y equitación San Cristóbal logró hacer sin problema su concurso de salto. Las lluvias llegaron solo a últimas horas del día domingo. Durante el sábado se disputaron diferentes pruebas. En la Copa de Inavena, para quienes es amateur, la ganadora fue Constanza Elufi. En Javerlú y Dream, Rinconada. Y en Infantiles fue Ignacio Lave. En Gaze del Club de Polo y Equitación, Los Quilialles. El gran premio Land Rover sobre un metro 45 fue ganado por el único binomio con cero puntos en los dos recorridos. Ricardo Luteque. En rutina del Club de Polo y Equitación San Cristóbal. El domingo la Copa Ili la ganó Andrea Alamparte. En Deilén de Lara Siracusa. En Prejuvenil, el gran vencedor fue Nicola Alarcón. Montando a Romina Fortuna y en Juvenil Matías Pinchetti. Con HCS Frutillar de Lara Siracusa. La Copa Cachantún Mini Gran Premio. Un metro 30 a un metro 35. Fue ganador en un emocionante desempate por José Manuel Gorigoitía. En protocolo del Club La Reina. La Copa Cachantún Anti-Fuerto. En protocolo del Club de Polo y Equitación. En protocolo del Club de Polo y Equitación. En% y Equitación San Cristóbal. En% y Equitación San Cristóbal. Barreserve, desde hace 25 años al servicio del medio ambiente.